Con este vídeo vas a aprender a leer un mapa cuando hagas una ruta de senderismo. Un mapa es tan solo la representación de una zona mediante esquemas y símbolos. Es como un GPS en papel. Aprender a leer un mapa no solo te concederá autonomía, también te dará seguridad cuando salgas de excursión. Los mapas contienen cuatro grandes capas de información. Estas capas nos indican El relieve La hidrografía Los asentamientos humanos Y el nombre de los lugares Todas estas capas superpuestas conceden al excursionista un gran nivel de precisión. La primera capa representa el relieve y las formas del terreno. Podrás leer la altitud del terreno gracias a las curvas de nivel que pueden ser marrones, azules, grises o de otros colores según el terreno. Para saber un poco más sobre las curvas de nivel, te aconsejamos que veas nuestro vídeo sobre cómo leer las curvas de nivel en un mapa. La segunda capa te indicará la hidrografía, es decir, los ríos, lagos, lagunas, el mar, etcétera. En un mapa, la hidrografía viene representada en color azul. La tercera capa de información, normalmente en color negro, representa la información relativa a los asentamientos humanos, los edificios, las carreteras, los caminos y los límites territoriales. También están representados los bosques y los terrenos agrícolas en diferentes tonos de verde. Por último, la cuarta capa indica el nombre de los lugares, como los de los pueblos, las ciudades, las cimas o los bosques. A esto se le llama toponimia. En un mapa para hacer senderismo, el norte geográfico se sitúa en la parte superior, el sur en la parte inferior, el este en el lado derecho y el oeste en el izquierdo. En resumen, para leer un mapa, acuérdate de las cuatro capas que nos dan información sobre el relieve, la hidrografía, los asentamientos humanos y el nombre de los lugares. Gracias. 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 Gracias.